El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido en la planta Airbus en Sevilla a la entrega del avión C-295 número 200. Acompañado por el presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, y el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, Moreno ha señalado que el sector aeroespacial y el mantenimiento del empleo son claves y esenciales para salir reforzados de la crisis de la pandemia de la COVID-19. Y salir reforzado pasa porque no se pierda ni un solo empleo cualificado que tanto cuesta formar en un sector tan competitivo como este. Creemos que el refuerzo de la planta en el puerto puede ser una gran oportunidad para convertirla en referencia también de proyectos de hidrógeno verde. El presidente de la Junta ha indicado que el avión C-295 número 200 representa un hito cargado de esperanza y confianza en el potencial de Andalucía y de los andaluces y ha puesto en valor la importancia del sector aeroespacial. Está cargado de todo el simbolismo. Representa un hito cargado de esperanza y confianza en nuestro potencial, en el potencial de Andalucía y de los andaluces tras el azote de la durísima crisis de la COVID. En nuestra comunidad contamos con un potencialísimo ecosistema investigador y más de 143 empresas que facturan cerca de 3.000 millones de euros. Hablamos de unos 14.500 empleos bastante estables y en su mayoría altamente cualificados. Moreno ha destacado que el Ejecutivo andaluz cumple con el sector y que la comunidad es la primera autonomía en disponer de un instrumento integral de planificación aeroespacial. Una vez más, desde el Gobierno andaluz hemos querido cumplir con el sector. Con el sector, con su palabra a los andaluces y con facilitar vías para el progreso que es algo fundamental en esta tierra. Hoy en día Andalucía es la primera comunidad autónoma en disponer de un instrumento integral de planificación aeroespacial. El presidente de la Junta ha puesto como ejemplo de las medidas de acción del Gobierno andaluz la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales a través de la digitalización y la incorporación de tecnologías avanzadas y sostenibles en los procesos de fabricación.